El país entero, porque el viaje a Pedernales es un viaje de un día, y cruzó varios retenes militares, llegó a la frontera. En la frontera se supone que debieron haberla estado cuidando, a menos que la tiraran por adentro de una loma. El caso es que hay demasiada posibilidad de que las autoridades pudieran detectarla antes de ser trasladada. Y más, peor todavía, lo perpetran dos personas que debieron haber estado guardando prisión. Entonces también fue apresado Michel Lindor, un haitiano que supuestamente fue el contacto entre los delincuentes que sustraen vehículos y unos compradores en el vecino país. El vehículo estaba en Cabo Haitiano. Doctor Efinoza, buenos días. Buen día. ¿Quién soltó? Aquí hay demasiado misterio en este país. ¿Quién soltó a los que mataron a Darío Gómez? ¿Quién fue que sacó las armas para entregárselas? ¿Quién tiró la yipeta al Mar Caribe? ¿Quién dejó pasar la yipeta de Zoyla para Haití? ¿Quién soltó? O sea, que ya eran demasiados. ¿Quién aquí? Déjame decirte. Tú me estás demasiado inquieto hoy. No, es que dormí demasiado. Con muchas inquietudes. Es que me acosté temprano. Tuve un tiempo de pensar muchas cosas. Pero lo que eso se investiga, la doctora defensora del pueblo, pues tuvo suerte. Ya dieron finalmente con las personas que supuestamente son los responsables de haberle sustraído su vehículo. Y ya inclusive se sabe dónde está. Es decir, que en los próximos días tendremos por acá entero o una parte de la yipeta de Doña Zoyla. Y eso es positivo. Pero es que cuando esos muchachos llegaron, le dijeron a Doña Zoyla que ella no iba a volver a ver esa yipeta. Yo tenía dos conjeturas. O va para Haití o la van a desarmar y la van a vender en las 20 por pieza. Una de las dos. Y yo dije, pero yo creo que Doña Zoyla no va a quedar con mucho gusto de andar en ese vehículo, ¿no? Bueno. Importante que ya están dando con los responsables. Bueno. Las otras preguntas, habrá que hacer un seminario y formar una convicción de investigación y hacer una cumbre para determinar cómo es que ciertos personajes que logran ser condenados, pues sin cumplir su condena, aparecen fuera de los centros de reclusión y haciendo de la suya. Por eso la propia defensora del pueblo tendrá que convocar una cumbre para determinar qué está pasando en los recintos carcelarios o de reclusión en la República Dominicana. Con la ventaja de que ella fue fiscal también. Ella sabe cómo funcionan las cosas ahí adentro. Mientras tanto, los pobladores de la zona norte del país siguen pasando la decaín, como se dice, con toda esta situación de lluvia, desbordamiento de río, el desobre o desagüe de la presa de Tavera y más aún con el pronóstico que hace Fermín Esteve de que posiblemente durante los próximos tres meses, producto del fenómeno de la niña, se mantengan las aguas, sobre todo concentradas, en esa zona. Eso debe llenar de alarma a estas personas que no acaban de salir del espanto que le está provocando esta situación y se ven entonces en una proyección que lo que le viene no será bueno. Ojalá que sea una equivocación por parte de Fermín Esteve al momento de hacer la proyección. Porque de lo contrario, Carlos, imagínate tú la cantidad de aguas que ha estado cayendo. Ese suelo saturado. Si durante los próximos meses tendremos concentración de agua, lluvias estacionarias, como lo que han estado provocando los frentes fríos que se han estado situando en esa zona del país, sería irresistible eso. Y nosotros no estamos en condiciones. Mira, a mí lo que me parece que él estuvo diciendo con respecto a lo que él dijo, él habló tres meses, o sea, no es exactamente decir tres meses lloviendo, sino que por los pronósticos en cuanto al fenómeno de la niña, es más o menos el tiempo que se estima que los efectos... Y habrá esa lluvia cada cierto tiempo estacionaria igual. Para que pueda presentarse eso. Sí, pero de todas maneras, como te digo, esas son, como dice el doctor, de los imprevistos que los gobiernos tienen que enfrentar, de las declaraciones de emergencia que tienen que hacerse en un momento determinado, y cosas que definitivamente para nuestra cultura de manejo presupuestario no admite, no está muy adecuada a lo que es manejo de eventualidades. Ya de hecho, ayer el gobierno decretó en estado de emergencia esas provincias. Sí. Lo que implica que habrá mayor celeridad para que las autoridades puedan intervenir adecuadamente en la zona. Uno tiene siempre que apostar a que esa intervención se haga de la mejor manera posible, que no haya exceso en las partidas presupuestarias que se puedan requerir, para que no ocurra lo que usualmente pasa, que los menos beneficiarios son la víctima, y que otros van y hacen gran negocio. Yo creo que al igual decía yo a una persona, así como el gobierno ha declarado de emergencia a la zona, ha liberado, por lo que es de consecuencia, de los rigores procedimentales que establece la ley de contrataciones públicas, pues ojalá también haya sensibilidad por parte de los suplidores del Estado. Y en esa condición, ya que se mantienen el año entero chupando, haciendo negocios, que también sean solidarios y promuevan una rebaja en la mercancía que habrán y los servicios que habrán de llevar a esa zona que evidentemente va a necesitar de mucho auxilio del Estado Dominicano. Porque las imágenes que hemos estado observando dan terror. Y es una persona que ha tenido experiencia de los desbordamientos de ríos en su zona. Yo sé lo que eso implica. Ah, no, por ahí, por el sur. Porque yo, desde el 78, yo sé lo que es eso. Cuando David, fue mi primera experiencia del desbordamiento del río Yaque del Sur. Y todas las otras las he vivido. Esa es una situación terrible. Sobre todo en el aspecto personal, cómo eso afecta psicológicamente a las personas. Cuando ven su vivienda, sus bienes, abnegado de agua, dañado. Cuando ven sus cultivos también que se pierden. Eso no es fácil. Recuperarse de ese efecto psicológico tarda. Y por suerte, digámoslo así, no ha habido cantidad importante de víctimas mortales. Se habla de cinco, aunque una es importante. Pero para lo que hemos estado observando, y cómo ha estado abnegando las aguas, esa zona, poco se ha perdido en términos de vida humana. Y ojalá sea el comportamiento que se mantenga durante los próximos días. Porque es lo más importante. Tratar de preservar la vida de los ciudadanos que están en esta condición de vulnerabilidad. Y que las autoridades, tal como se ha planteado, hagan todo el esfuerzo posible para eso. Para salvaguardar la vida humana. Lo otro se puede perder. Y a uno le tarda tiempo recuperarlo. Pero la vida, no hay forma de devolverla. Mira, aquí estoy viendo unas imágenes que subió un canal de televisión, que yo veo que hay unas personas que están haciendo algo que parecería, inclusive, mira, están subiendo una jaula que parece con unos animalitos, rescatándole, fíjate. Y eso te va a entender también cómo, en algunos casos, no solamente se pierde lo material también, lo inmediato, el entorno, sino que también esto afecta tanto a los mecanismos de producción de la gente, porque también los daños que se causan a los terrenos de producción, de vocación agrícola, y muchas otras... Y también a las cosas que se pueden tener dentro de la casa, que sirven para la subsistencia. Esa es el otro efecto que va a tener esto. Sí, porque hay gente que no solamente pierden sus muebles, sino también que se ve el deterioro en los que utilizan diariamente para ganarse la vida también. Bueno, y te hablé, sus predios, la producción es afectada sensiblemente, y esto en el corto tiempo va a tener su impacto en el mercado nacional, que también son de las cosas que tiene que prever el Estado, ya que ha declarado la situación de emergencia de esta provincia. Anoche se reunió en otro orden el Comité Político. Yo no sé si habló del tema de la situación que está viviendo esa zona del norte, no sé si lo abordó. No. No, no sé, porque a veces uno consume lo que sale en los medios y no todo lo que se discute se expone públicamente. Pero sí hablaron de un conjunto de iniciativas que están pendientes de cara a ejecutar las decisiones de su último Congreso. Y hablaron del tema de la Junta Central Electoral, donde da la sensación, Carlos, de que lo que se está discutiendo actualmente son dos integrantes de la Junta. porque a partir de lo expresado anoche por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Congreso, aparentemente hay tres candidaturas de las que se han presentado que no tienen mayores niveles de discusión. Y es el caso del vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Cámara Civil, Castaño Guzmán, y el caso de Roberto Saladín. Ahí se agregó la doctora Carmen Inbel Brugán, que a partir de esa explicación habría niveles de consenso para que ellos sean parte de la nueva Junta Central Electoral. ¿Y tú lo encuentras como sospechoso que Leónel Fernández, que nunca está metido en nada, se mete en una comisión para ir a instruir a los senadores? Leónel se mete en todo. ¿Cómo que no se mete en nada? No, pero está personalmente en el partido. Sí, bueno, en su condición de que de presidente del partido. Pero en el partido interesado, en el base de candidatos. ¿Cómo que él se mete conforme a una Junta? Mato. Pero ven acá, Carlos. Mato. Oye, yo te reitero, Carlos. Es que hay decisiones. En este caso, el Congreso lo que hace es que vota, pero no elige. No es posible que haya un presidente de la Junta Central Electoral que no tenga la bendición del presidente de la República y la bendición de las principales figuras del partido de poder, su comité político o en su defecto la comisión que designe. Entonces, sería ilusorio pensar que ahí se va a hacer algo sin que el presidente esté de acuerdo con que se haga. Lo que pasa es que yo creo que la sagacidad, y hay que reconocerlo, no guste o no, política de Danilo Medina es importante. Fíjate cómo en momentos que están pidiendo que él intervenga se crea una comisión y es inteligente que el presidente no esté. Pero ese es el poder debajo de la sombra. Y ahí yo reflexionaba con alguien que Maduro debiera copiar algunas cosas de Danilo Medina, sobre todo en ese sentido. Que aparentemente el presidente dominicano no se mete en nada porque no opina de nada, pero decide todo. Contrario a lo que ocurre con Maduro, que opina de todo, hasta materia en la que no debe opinar, aun cuando se sabe que tiene sus influencias. Entonces debiera copiar un poco eso el amigo Maduro Moros al momento de hacer uso de la palabra. Vemos ahí también que algo que en principio pensábamos que estaba consensuado y decidido, cuando el doctor Roberto Rosario dio el paso de inscribirse como candidato, a partir de lo que era la experiencia de que ahí nadie va a improvisar. Entendíamos en ese momento que se estaban discutiendo cuatro puestos porque él era seguro. Pero la correlación de fuerza y la generación de la opinión pública parece que ha frenado la posibilidad de que Roberto pueda repetir en la Junta Central Electoral. Y aquí yo creo que hay un tema en el que el Partido de la Liberación Dominicana también se le está jugando. Porque la percepción es que Roberto ha dado el todo por el todo en función de las relaciones primarias con el PLD. Y que ahora el PLD le está sacando la alfombra debajo de los pies. Porque en un momento en que ha sido no solamente objeto de crítica a nivel nacional, sino también de crítica a nivel del embajador norteamericano de los Estados Unidos de haberle quitado el visado, se entendía que iba a haber una actitud más solidaria por parte del PLD con Roberto. Pero eso no ha ocurrido ni a pesar de que previo al proceso electoral e inmerso en él, se le prometió a muchos de ellos que iban a repetir en la Junta Central Electoral. Yo no sé quién va a quedar más mal ahora. Si Roberto, que parecería que se va por la puerta allá atrás porque presentó su candidatura y no lo van a tomar en cuenta, o el PLD que sencillamente permitió que se inscribiera y luego lo desampara. Yo no sé si conectar esto también al tema originario. Es que ya tiene mucho tiempo ya. Esa es otra cosa. Además, ese embajador se va. Ya Donald Trump lo va a quitar. Yo no estoy hablando de si él merece estar en el puesto o no. Por el contrario, he dicho que ya cumplió su rol histórico. Al margen de evaluar si ha sido buena o mala la gestión en conjunta que han realizado todos los jueces. Yo creo que ya todos cumplieron un rol. Y posiblemente no tengan más nada que aportar en la Junta Central Electoral. Sobre todo partiendo de la última experiencia. Pero también aquí se presentó una oportunidad. Si tú recuerdas, el doctor Rosario no era bien visto a principio de gestión de Danilo Medina. Hubo muchas dificultades al interior de la Junta Central Electoral. Al punto que en un momento la estaban deprimiendo con los recursos. Posteriormente lograron hacer las pases ya de cara a la convocatoria de las elecciones. Y aquí hay un tema importante y lo saco a relucir por eso porque en medio de esta situación de crisis el presidente de la Junta Central Electoral planteó el tema del sabotaje a las elecciones y habló de la famosa renuncia de 3.000 delegados y dijo que tenía las pruebas. Y yo he encontrado extraño que ni el propio presidente de la Junta Central Electoral ha presentado las evidencias. pero tampoco he visto por parte de los organismos de seguridad del Estado y por parte del gobierno tener la suficiente o el suficiente interés en que ese episodio se aclare. No. No ha habido nadie. Entonces parece que lo han dejado solo con su problema. A lo mejor fue un cuento. Ya. Entonces va. O sea. Yo no sé si fue un cuento pero lo han dejado solo con su problema y va a terminar reitero el proceso que se entendía que iba a catapultar en la historia a Roberto Rosario pues sencillamente lo ha sepultado y lo ha sepultado parece que con la ayuda oficial porque no han hecho nada para lograr reivindicarlo. Vamos a una pausa volvemos en breve con los deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!